Bienvenidos al fabuloso Estadio del Libertador con capacidad para cerca de 60.000 aficionados. Será el FC Barcelona el que ponga la pelota en movimiento. El árbitro que tiene el encuentro para que atiendan al futbolista. A ver si no es nada y puede seguir. El jugador de Senado ya ha abandonado el campo, Paco. Suárez, tiene el gol y dispara. Ráquite, Arda Turán, la pone y muy alto por encima del larguero. Entrega atrás para un compañero. La retrasa ahora. ¡Gol, gol, 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 gol! Las cosas se van poniendo en su sitio, lo digo por cómo iba el partido. Pizarro. Que va, que va, que va, que va para adentro. En Solsi. Y ojo que con ondelibus no ha querido complicarse la vida. ¡Gol! 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 Y marca desde los 11 metros ¡Atención! Que su posición empieza a ser peligrosa ¡Luis Suárez! ¡Gol! 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 ¡Menudo pase! ¡Esto puede acabar en gol! ¡La para pero sigue la jugada! ¡Gol! Con estos tres pitidos el árbitro da por concluido el encuentro Dime de verdad Paco, ¿qué te ha parecido el partido del uruguayo Luis Suárez? ¿Cómo lo has visto? Podemos decir que él...